El presidente de la Comunidad de la República Se trata de tres líneas, dos de ellas publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy y una tercera que estará en todo caso operativa también el próximo lunes por un importe total de 110 millones de euros en préstamos empresariales, todas ellas en condiciones ventajosas de plazo de amortización, de carencia y de costes financieros. Los instrumentos reembolsables y otras medidas financieras se convierten así en el principal producto de la nueva agencia junto con los servicios de valor añadido y el acompañamiento empresarial. Es imprescindible vuestra colaboración. Sois vosotros los empresarios, los emprendedores, los llamados a transformar estas líneas de apoyo financiero en proyectos concretos creadores de riqueza y de puestos de trabajo en nuestra tierra.